Hola, soy Julio Zavala. Seguro te estarás preguntando qué hay que hacer en Querétaro para conocerlo. Pues simplemente dedicarle un tiempo para su disfrute. Querétaro es una ciudad con mucho para aprender, estudiar, asimilar y dejarse llevar por sus magníficos colores, sabores y sonidos que van y vienen del pasado y del futuro de ese México siempre respetuoso de sus tradiciones ancestrales. En esta nueva etapa visitaremos los variados e interesantes destinos de Querétaro y eso es sinónimo de mucha movida, opciones de paseos y eventos para disfrutar durante el día y restaurantes, mercados culturales o bares que recorrer por las noches, con una gran oferta turística para todos los que deseen vivirlo en carne propia. Los cambios siempre serán complicados, pero necesarios. Después de tantas aventuras y el comienzo de una historia con la madriguera de Julius, hoy llegó el momento de renovarse, dejar ir al pasado y mirar hacia el futuro. Jamás olvidaremos la madriguera de Julius y nuestras raíces siempre estarán en nuestros corazones. Así que les doy la bienvenida. Ustedes pueden llamarme como gusten, pero mis amigos, me dicen Julius. Así que suscríbete, comenta lo que más te gustó aquí abajo en los comentarios y comparte con todos tus amigos y familia para que alisten las maletas y visiten una de las ciudades más pintorescas de México. Bienvenidos.